Hola a todos XD. Hoy por fin desde desde hace... ¿Tiempo? Ay, no lo sé XD. Ya mejor vamos a comenzar. Nuevo sub puedo salir PLZ. No te conozco, pero como te has suscrito, sí. Hola, me saludas yo igual. Soy Joutuber, porfa, más saludas. Hola XD. Sabes que SOS es linda, por eso te digo, mirando tus videos. Agu, gracias. Teoría. Los gatos no pueden reproducirse asexualmente, y sin embargo, no hemos visto al padre de Pip, lo cual es posible que la mamá de Pip lo odie, por sus manchas negras pueden recordarle a su padre. ¿Cuánto pagaste para fingir un personaje? ¿Qué? Solo es un rolero. ¡Que te calles! ¡Hola Pip! ¿Cómo estás? Mal. Ya, Wi-Fi, espera, espera que... Hola, Pip. Hola, ¿cómo estás? Yo mal. Pip, puedes hacer un video y cuidando. A un breón, por favor, y que salga yo y a Benix Russo. ¿Eh? Bueno, pero eso saldrá en el episodio 4 de Pip cuidando a Cira XD. Muchas gracias, Pip, te amo, soy tu fan. ¿En serio? Es que no tuve fans, es por eso. Y es que no puedo creerlo que tengo un fan, no puedo, me lo puedo creer. ¿Te gusta Grace? Eh, no. ¿Qué te ha hecho la Lili? Nada, XD. Ya casi se acaba. Solo una cosa. Cuando decidí ver videos de TikTok, vi dos cosas turbios videos. Y es Tigresa y Mo. No sé si ustedes quiera quieran verla, pero aquí están. ¿Qué es lo que acabo de ver? ¿No ya en serio por qué Tigresa y Mo? ¿Por qué? Es que en serio ahora no podré dormir tranquilo. Encima editando este video de noche. Bueno, ya que... Los amo... Salmo, mo, 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 mo. Salmo, mo, mo, mo.